Absolutamente todas las responsabilidades que pareciera tener Thor como rey, las tira a la basura. Básicamente Thor está en lo más bajo, en la mierda, no le preocupa ni un poco más su pueblo. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Y todo esto se debe a que Thor perdió su propósito. Su sentido de vida no era ser rey, ni gobernar. Su propósito era poder pelear y defender a aquellos que no pueden pelear por sí mismos. Es lo que lleva haciendo todas las películas, es lo que le da dignidad al personaje, es lo que hace que pueda cargar su martillo. Es su compasión por los más débiles. Y como esta vez falló, no puede hacer nada para arreglarlo. Ha perdido todo su sentido. El personaje está en una negación enorme. Al entrar a la casa del supuesto rey de Asgard, se puede ver todo sin ningún orden. Y por fin se nos revela a nuestro héroe caído. Y sí, está gordo. Y aunque esto está metido como un chiste, y para causar un impacto en toda la audiencia, el ver que Thor ha engordado es una de las mejores pruebas que hay para ver su falta de propósito y su negación. Él ya no pelea las batallas para salvar a los que no pueden pelear. Pero sí juega a Fortnite contra Noob Master 69. Después de que Hulk platique un poco con él y le diga que hay manera de solucionar el problema de Thanos, o sea, hay manera de que por fin después de 5 años para que él se pueda redimir y tener un propósito otra vez. Pero podemos ver su tristeza y negación al ni siquiera poder decir el nombre de Thanos. No digas ese nombre. Espera, espera, ¿qué? ¿Es Thor llorando? ¡Por fin! Por fin podemos ver como un héroe se desmorona a pedazos. Por fin podemos ver un poco de tacto y emociones en el poderoso Thor. Y esto es genial porque el personaje crece al caer irónicamente.